Palabras de nuestro presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador. Nos encontramos a pocas semanas de dar por concluida esta administración del XXIII Ayuntamiento de Mexicali. Gestión en la que puedo destacar que eran bases de un precedente histórico, en primer término para nosotras las mujeres, al ser en la historia de nuestra amada ciudad la primera administración municipal encabezada por una de nosotras. Marina de Pilar Ávila Humeda, mujer política que con lucha, esfuerzo, perseverancia y compromiso tomó las riendas de esta ciudad, implementando desde el primer día de esta administración los principios rectores que son claves para cualquier transformación, no mentir, no robar y no traicionar. Yo soy una persona que considera que cuando un equipo de trabajo ha logrado cumplir con sus metas, es algo que debe ser reconocido y agradecido. Es por eso que el día de hoy, con mucho cariño, les expreso mi agradecimiento a todas y a todos los que a lo largo de este segundo año de gestiones trabajaron con sinceridad, a INCO y se esforzaron por sacar adelante nuestro proyecto. A los que nunca se reunieron y a pesar de vivir una pandemia mundial, siempre hicieron las cosas con corazón y voluntad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de aquellos compañeros que siempre dan la suya por salvaguardar la integridad de todos en esta capital. A estos compañeros, gracias por preocuparse por nuestros elementos de seguridad pública municipal. Gracias por apoyar a nuestra policía. Reconozco el trabajo conjunto que realizamos todas y todos los servidores públicos que formamos parte en esta administración. Trabajo coordinado que como presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Transporte, me dio la oportunidad de llevar a cabo agua en puerto. Iniciativas que impactan de forma positiva y trascendental a los ciudadanos y al ayuntamiento, como la creación del reglamento exterior del Comité Municipal para la prevención y control de las adicciones del municipio de Mexicana, propuesta que presenté con el compromiso de atender a profundidad una problemática que aqueja y lacer a nuestro ejido social desde muchos años atrás y que impacta en los índices efectivos de nuestra ciudad. La reforma al reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial para la homologación con la Ley de Seguridad Pública del Estado, hoy se reconoce en nuestro reglamento los derechos a los policías, cosa que no había pasado en ninguna otra administración. Asimismo, la reforma al reglamento de la Administración Pública Municipal en la que resalta la creación de la subjección de prevención del delito y proximidad ciudadana, problemática social que no había sido atendida, sino hasta la creación del programa multiaficial Fuerza Rosa, el cual está enfocado en prevenir la violencia de género impulsado por la maestra Marita de Pilar Ávila Olmedo. Nuestra reglamentaria se ha esforzado por apoyar tanto en la difusión, instalación y ejecución de programas y campañas preventivas para fomentar la seguridad en los diferentes ámbitos. Asimismo, hemos sostenido reuniones en la mayoría de las colonias de nuestra ciudad para que todos se sientan escuchados, pero principalmente perciban de sus autoridades que se preocupan y ocupan de la problemática social que existe en su entorno, con el objetivo primordial de contar con comunidades más seguras. El reto que tenemos por delante es de carácter colosal, por lo que exhorto a mis compañeras y compañeros, regidoras, regidores, síndico, procurador, presidenta y servidores públicos en general de este vigésimo tercer ayuntamiento a no bajar la guardia. De frente a la ciudadanía, continuar trabajando de una manera responsable y ética. No defraudemos la confianza que los ciudadanos han depositado en nosotros. Hagámoslo por nuestros hijos, por nuestras familias, por todas y todos los ciudadanos que día a día salen a buscar una mejor oportunidad de vida. Dignifiquemos la labor que desempeñamos como servidores públicos desde la posición en la que nos encontremos. Hagamos lo posible para consolidar la transformación de nuestra sociedad en busca del tan anhelado anhelo, anhelo el bien común. Es cuarto, presidenta y compañeros.